Vení a acompañar la canonización de Mamantula. Este sábado 10 de febrero nos reuniremos en la Capilla Santa Bárbara en Manogasta. A partir de las 21 horas recibiremos a la imagen de Mamantula y desarrollaremos actividades litúrgicas, fogón, cena y homenaje de las agrupaciones gauchas y a las 2 de la madrugada peregrinaremos hasta el santuario en Silípica, donde a las 5 de la mañana presenciaremos en pantallas gigantes la ceremonia de canonización a llevarse a cabo en el Vaticano, presidida por el Papa Francisco. Posteriormente se servirá un desayuno y a las 8 de la mañana comenzará la misa en Acción de Gracias. Todos juntos acompañemos con júbilo y agradecimiento esta bendición que recibe el Pueblo de Dios en Santiago del Estero.